saluditos mis queridos amigas y amigos como están aquí les habla su amiguita sammy les mando un cordial abrazo un cordial saludo a todos ustedes y para el vídeo de hoy vamos a estar hablando de unas suculentas jabortias que estuvieron a punto de pudrirse y pues las vamos a rescatar y les voy a hablar de sus cuidados así que muchas gracias dicho eso las invitamos a que se suscriban a que nos regalen un like a que comenten a que nos compartan así que aquí abajo les dejo los links para que pasen a visitarnos corazoncitos muchas gracias y sin más que decir empecemos mis amigos cómo va su día espero que muy bien pues bueno amigos aquí estoy con ustedes con este vídeo les quiero antes de empezar el vídeo discúlpenme que ayer no les pude subir este vídeo se me hizo muy tarde y ya no tuve tiempo de subirlo pero aquí está aquí está su vídeo y tu amigos de los domingos les digo disculpen que ayer no lo pude subir pero como ya les mencioné este vídeo se trata de rescatando algunas de mis jabortias que les cuento que este se me estaban deshidratando se les pudrió la raíz por sobre riego y pues las estoy rescatando amigos fíjense que las tenía en estas macetitas que son súper chiquitas vean pero las que se pudrieron no tenían drenaje entonces amigos vean estas por aquí tengo estas que estas están súper bien les digo estas este estas sí tienen su drenaje vean por acá tengo más está otra también tiene su drenaje está también vean esta también tiene su drenaje pero este las demás les cuento que las tengo arriba de arriba de ellas tenía y tengo una joya que a veces la riego y ahí me le cae me le cae agua a ellas entonces este me les cayó bastante agua a las que a las macetitas que no tenían hoyito en sus macetas entonces se me empezaron a podrir amigos entonces pues las las estamos rescatando vamos a retirar estas hermosas vean qué hermosas que son y así se ponen de bonitas también se propagan súper rápido entonces amiguitos vean aquí está una de las que este se me se me empezó a podrir y la les cuento que las puse en agua amigos tuve que parar el vídeo un momento porque me entró una llamada entonces salí para acá para afuera y les quiero mostrar estas coronas de cristo que compré hace poquito no las que trasplantamos juntos amigos esas no pero estas son otras y vean qué bonitas vean sus florecitas vean esa que bonita me encantan sus flores vean qué hermosa y tiene su nombre vean qué bonito color me encanta su su florecita que tiene en una rayita verde si la ven vean esta tiene su rayita verde esa 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 no no ha florecido pero esta si vean vean sus florecitas esta es como amarilla con verde también vean vean qué hermosas y ahí estoy viendo que le van a salir más flores vean allí trae más flores y pues bueno mis amigos esto se les era lo que les quería mostrar vean la flor de micatus de orquídea cómo va si ven cómo va ay estoy contenta quiero ver qué colores y ese es un esquejito vean otro esquejito ahora los voy a llevar allá a otro a otro lugar donde está una plantita llena de flores que se las quiero compartir así que vamos vean amigos vean amigos ese es mi árbol vean qué grandote está precioso mi árbol hermoso vean qué grande y hermoso está este árbol bueno allá están las flores que les quiero mostrar vean qué bonitas así que vamos para allá vean allí recolecto mi agua de lluvia para mis plantas vean qué bonitas vean qué bonitas están hermosas hermosas vean vean qué ramos tan preciosos ahí viene otra veanla y viene otro botón vean qué bonitas huelen delicioso y viene mucha abejita aquí bastante abejita viene ahí a comer ya estoy escuchando este gotitas de agua uy huelen bien delicioso estas flores amigos vean qué lindas vean qué lindas pues bueno vámonos vamos a seguirles grabando el vídeo amigos porque les digo que me paré paré más bien el vídeo que tuve una llamada estamos esperando la lluvia estamos esperando la lluvia que ya va a venir la lluvia que ya va a venir la lluvia y pues entonces amigos y pues entonces amigos vean estas estas hermosas las coloqué en agua les cuento que el tallito se les pudrió se pudrió se pudrió el tallito se pudrió el tallito entonces retiré retiré todo lo que estaba podrido y lo lavé con agua oxigenada amigos lavé bien 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 desinfecté muy muy bien con el agua oxigenada y vean este ahí están sus raíces así que ya las voy a trasplantar vean esta era otra si ven sus raíces ya esta fue otra de las que se me estaba pudriendo y pues allí está vean por acá tengo otra aquí está otra y estos esquejitos vean que este hace como unos cuatro días los corté los corté y este ya están listos para ponerlos en agua también para que enraicen porque los los quiero propagar vean aquí está otra que esta amigos esta jabortia es muy viejita ya la tengo muchísimo tiempo conmigo y me dio mucha tristeza porque se me estaba pudriendo pero vean la alcancé a rescatar le corté el tallo porque el tallo ya era muy largo porque como les digo ya es muy viejita entonces recorté lo que hice recorté el tallo lo dejé que se secara por cuatro días y después lo puse en agua y vean ya tienen ahí su raíz así que las vamos a trasplantar vean y coloqué un poquito de este carbón de carbón orgánico amigos para que pues no se nos pudran nuestras plantitas así que vamos a retirar estas con cuidado de no lastimarles sus raíces y pues aquí tengo el sustrato el sustrato el sustrato es un sustrato muy sueltito amigos vean y ahí voy a colocar esta con mucho cuidadito le vamos a poner sustrato alrededor y pues esperemos que ella se se vuelva a poner bonita como ella estaba y pues así es como puedes salvar tus jabortias amigos si por cualquier razón se te empiezan a podrir todo está en estar al pendiente de ellas les digo yo me di cuenta que se me estaban deshidratando porque usualmente ellas no son así vean ellas usualmente son así son con sus hojitas pachuncitas gorditas entonces este dije yo algo está pasando porque se están arrugando así y si amigos las retiré de sus macetitas y si se estaban este se estaba pudriendo el tallo ya no tenía raíces las raíces ya estaban podridas así que vean aquí ellas este van a iniciar de nuevo así que vamos a iniciar con otra así amigos también las suculentas también así las puedes rescatar puedes poner este las cortas y las pones en agua y muy pero muy rápido amigos que le salen sus raíces estas son muy chiquititas así que hay que tener cuidado con ellas estas no crecen grandes crecen pequeñas y a veces se hacen así como en colonia si las tienes en una maceta más como más amplia no tiene que ser ondas pero este sí se se propagan ellas ven así nos quedó esta también que quede bien este bien apretadita ahí así ahora vamos a plantar otras y amigos estas plantitas te digo las las le quitas todo lo podrido hasta donde tú veas que ya el tallito está sano ahí ya este ya no le cortas después dejas que se seque el corte y ya lo pones en el agua pero no pongas no pongas el tallo que toque el agua amigos solamente ponlo en agua pero que el tallito no te toque no toque el agua porque si toca el agua entonces se te van a podrir se pudren así que vean aquí vamos a poner estos tres con cuidadito con mucho cuidadito y pues así es como yo las rescaté a ellas que pues les digo me di cuenta a tiempo antes de que pues se pudrieran completamente y pues estoy aquí adentro amigos estoy dentro de casa porque vieran que calor afuera no se soporta la verdad que no se soporta el calor estamos con unos calores tremendas tremendas les digo estaba está muy caliente para estar afuera muy caliente hoy va a llover amigos este hoy en la tarde yo creo va a llover entonces yo tuve que cubrir mis plantas temprano temprano porque este ya más tarde se pone muy caliente no se puede no puedes estar afuera sientes que te vas a sientes que te va a dar un una te va a dar un ataque o algo con la calor y luego no es que está simplemente caliente la humedad amigos la humedad está todo lo que da todo lo que da la humedad yo ahorita no estoy regando mis plantas porque hay mucha mucha humedad vean así si ven que bonitas y pues vean aquí este les digo este aquí tengo otros esquejitos vean aquí está una que también la quiero cortar para propagarla vean esta la quiero cortar para propagarla este ya que si 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 se propagan esto los los cortas y los pones en agua amigos y les garantizo que si se les dan nada más dejas secar los cortes así como este ven ese ya está seco entonces este que está aquí ya está creciendo y dio vean está dando muchos hijuelos entonces voy a cortar vean este ya hasta raícitas tiene vean este ya hasta raícitas tiene entonces este lo voy a poner derecho al agua ya que tiene raíz por acá tenemos otro vean aquí está otro este si lo voy a dejar secar y vean así la voy a dejar a ella vean como está dando de bebés estas dan muchos bebés les digo ellas pueden crecer en colonia ella no estaba así pero vean como le está saliendo de de hijuelos como esta vean esta está solita así estaba ella y este pero vean ya le están saliendo también si ven ahí acá está otro eso sí les recomiendo que los retiren que los retiren así ya cuando están como este tamaño vean así de este tamaño no lo retiren tan chiquititos porque pues no se les van a dar tan fácil si están este demasiado chiquitos vean esta esta es diferente si ven como es diferente ella y esta está un poquito deshidratadita pero también ya veo que le está saliendo un bebé pero ahí va ella es que no las quiero sobre regar amigos porque luego las sobre riegas y se pudren se pudren pero esta si tiene su drenaje las otras las otras no tenían drenaje por eso se pudrieron así que por eso yo si les recomiendo siempre que sus macetas tengan drenaje amigos vean por aquí tengo una suculenta en agua también ya le salió raíz esto también ya tiene su raíz ahí vean los puedes poner frascos así yo aquí pongo plantas siempre tengo plantas este produciéndose en agua vean las raíces de esta anacampoceros o cadena de rubis vean vean la raíz que tiene que grande bueno amigos ya ya ven como así puedes propagar tus plantitas y pues es muy fácil se acuerdan el esqueje del cactus de orquídea que no plantamos en el video vean aquí lo dejé vean como está vean vean es una locura una locura la verdad y pues aquí vamos a seguir dejando estas para que les siga saliendo su raíz y luego las vamos a plantar ven como sucede si yo soy una gran gran fan de de producir en agua porque se me da muy bien muy bien se me da y estos chiquitos amigos estos esquejitos chiquitos los voy a poner en agua también pero voy a buscar algo más chiquito porque allí en esos allí no me van a caber bueno vamos a ver si nos cabe aquí que les parece vamos a ver si nos cabe aquí un poquito para que vean para que ustedes vean vean aquí voy a poner uno si se detiene vean amigos pues ahí se detuvieron así que ahí los voy a dejar para que ellos se sigan estos son chiquititos así que esto les voy a buscar otro otro contenedor más pequeño porque están muy este muy chiquitos y pues vean amigos pues entonces vean así nos quedaron estas chiquitinos estas bellecitas chiquitas pero todos se dan vean como se dan hermosas hermosas muy 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 bonitos y pues amigos puedes puedes para estas plantitas útil yo te recomiendo que utilices este sustrato muy muy sueltito muy sueltito este agrega agregale más más perlita agregale carbón agregale homos de lumbriz agregale piedrita piedrita chiquita si tienes así como este tepojal si tú tienes este le puedes agregar así piedrita pequeña yo yo aquí no no tengo piedrita pero yo le agregue mucha perlita carbón muy muy sueltito está este este sustrato para esta planta estas plantitas y pues así mis amigos hoy ellas florecen bien bonito a mí me han florecido esta esta me floreció tengo creo que tengo tres de estas amigos y ellas me florecieron en la primavera me florecieron pero todas sus flores son se miran iguales sus flores de todas muy similares muy muy similares sus sus este sus florecitas pero si florece si florecen ellas mis amigos así que así que si yo yo te las te las recomiendo y pues entonces mis amigos pues este este fue un un video super cortito amigos super cortito este de estas hermosas plantitas así que si este yo les recomiendo cada vez que vayan se les pudra una una este jabortia si la puede salvar amigos sálvala este también con también las suculentas no nomás las jabortias cualquier plantita yo yo este las he salvado muchas veces de que ya se están pudriendo y tú vas y las salvas luego se te ponen bien bonitas otra vez así que si les recomiendo este método de poner las jabortias en el agua así para para que ellas se sigan este sigan creciendo bonitas pues entonces mis amiguitos ahora sí el que tanto se despide no se quiere ir pero pero ahora sí ahora sí me voy espero les ayude todos estos consejos pues bueno corazones pues hasta aquí llegó este bello video espero que les sea de mucha utilidad de mucha ayuda si tú pasas por esto con tus suculentas así que muchas gracias por acompañarnos les mando muchas bendiciones y no se les olvide compartirnos y también suscribirse los invitamos por instagram y facebook aquí abajo les dejo los links para que pasen a visitarnos ahora sí corazones me despido los amo los quiero y los veo en el próximo video chau ¡Gracias! ¡Gracias!